Hola mis amigos como están, en los próximos capítulos, del señor de los cielos 9, podríamos ver la muerte de Belén San Román, a manos del cabo, ya que como vimos, en el capítulo 82, vimos, como Aurelio, planea matar a uno de sus socios, ya que eso que hizo, de robarle dinero, es una traición de muerte, por lo que este, le advierte a su hermano, que eso no tiene perdón, y le cuenta, que él, también renegaba con su hermano el chacorta en el pasado, ya que siempre se enfrentaban porque pensaban distinto, y que fue un alivio, que lo mataran, y le entregaran su cabeza solamente, por lo que al escuchar esto, a Aurelio le vale madres el chacorta, y bueno, luego vemos a Ismael acostarse con Belén, los cuales comenzaran sus negocios juntos, y bueno, el cabo llama de Belén, y al cabo, no le gusta que esta, lo ignore, así que decide ir a Tijuana, para ponerle los puntos en claro, y bueno, por otra parte, vemos que Castillo y sus hombres de la dea, logran interceptar la ubicación de Manzano y la felina, por lo que los vemos yendo para allí, y bueno, el greñas, Diego y los demás se enteran de esto, y le avisan a la felina, y bueno, vemos a esta, enojada con Manzano, ya que por culpa de él, están por ir a capturarlos, y bueno, luego vemos a Aurelio, llegar al hotel donde se encuentra su socio Jesús, y este mata a sus guardias, y bueno, vemos que Aurelio le dice a Mecha, que lo mate, así resuelva las broncas en las que lo metió, y bueno, Mecha mata a su amante, y Aurelio a su socio, y luego, Aurelio llama al hermano, y le avisa sobre esto, y el hermano le recuerda lo que le dijo anoche sobre el Chacorta, y que van a continuar los negocios sin ningún tipo de broncas, y bueno, en el final del capítulo, vemos llegar al cabo, donde está Belén San Román, y vemos que el cabo, la amenaza de muerte, si no le hace caso, y esta le dice que haga lo que quiera, a lo que esta situación, está muy tensa amigos, y también vemos, que Uzcategui, llama al hijastro de Belén, y le pregunta como va todo, y este le cuenta, que ella está con otro de esos personajes extraños, y le va a mandar una foto de Belén con el cabo, así que cuando Carla vea la foto, le dirá a Castillo, y este hará algo en contra de Belén y el cabo, y Aurelio se enterará, y bueno, así termina este gran capítulo, y en el capítulo 83, veremos como el cabo le ordena a sus hombres, quedarse en Tijuana, así consiguen todo sobre Ismael, así lo matan de una vez, luego vemos a Aurelio, quien le dice a Mecha, que el hermano de su socio, va a buscar venganza, por lo que ella, debe ponerse firme como la señora de Aurelio Casillas, y bueno, Aurelio menciona, que irá para Tijuana ahora si, y se enfrentará a su hijo Ismael Casillas allí amigos, y bueno, también veremos la persecución a Manzano y la felina, lo que terminará con la muerte de Manzano, por parte de Castillo, o por la felina, ya que por culpa de este, han ido a atraparlos, así que todo esto y más, veremos en los capítulos finales del señor de los cielos 9, así que bueno, estos son los últimos capítulos de nuestro querido Aurelio Casillas, el cual esperamos, que siga con vida, y no muera, así que los próximos capítulos finales de la serie, van a estar geniales de ver, ya veremos que sucederá con todo esto, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan las informaciones de los últimos capítulos, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.